Tengo tiempo para saber lo que estoy en el corazón de algo No te apures jamás de amor, aunque se toques junto a las horas Baja y el día es tibio sin sol Baja la noche que oculta la luz Y además vos sos actor Despacio también podés ser la luna Viejo roble del camino Tus ojos siempre se agitan algo Nena, nena, que bien te ve Porque es entonces cuando las horas bajan Y el día es tibio sin sol Baja la noche que oculta la luz Y además vos sos el sol Despacio también podés ser la luna El día es tibio sin sol ¡Suscríbete al canal!